En los montes de mi cuba hacen juntas de vecinos cuando van a preparar un campo para sembrar también para cobijar el bohillo de un montuno matan mayos y guanajos y se dan su traguerrón así trabajan contentos y muchachos vocación una vez en la cobija del bohillo de mi tío mataron varios sus tíos y empezaron a cantar como venga guanos caballeros, venga guanos estamos en el caballete y hay que acabar temprano allí se encontraba Dinde, Yulenan y Ramón y otros vecinos que eran muy buenos cobijadores venga guanos caballeros, venga guanos estamos en el caballete y hay que acabar temprano cocinando estaba Julia con su criollo sazón y Nicolás dirigiendo y repartiendo el buen ron venga guanos caballeros, venga guanos estamos en el caballete y hay que acabar temprano vamos compañero ¡Venga, flauta! ¡Arriba, cibico! ¡Venga, tí! ¡Venga, punta! ¡Cabeza ahora! ¡Venga, guano, caballero! ¡Venga, guano! ¡Estamos en el caballete y hay que acabar temprano! ¡Apurece, compañero! ¡Parece que va a llover! ¡Si no acabamos temprano! ¡Que tú veras que tú vas a ver! ¡Venga, guano, caballero! ¡Venga, guano! ¡Estamos en el caballete y hay que acabar temprano! Dijeron que los compadres se habían muerto Corrieron que los compadres se habían muerto Pero no es verdad Tenemos vida de gato Y duérgale a quien le duenda y compadre para rato Dijeron que los compadres se habían muerto Corrieron que los compadres se habían muerto Pero no es verdad Tenemos vida de gato Y duérgale a quien le duenda y compadre para rato No se han muerto Los compadres Los compadres Vivito y coleando Los compadres Y compadre para rato Los compadres Si los compadres se mueren el mundo lo va a saber Porque una lluvia de estrellas del cielo verán caerá y no se han muerto Los compadres En Cuba cantando Los compadres Para el mundo cantando Los compadres Vivito y coleando Los compadres Si los compadres se mueren los ríos van a crecer Porque todas las mujeres lágrimas van a perder la ilusión muerto Los compadres Hay compadres para rato Los compadres Hay primo para rato Los compadres Y segundo para rato Los compadres Fíjense bien como son los compadres La clave humana y la flauta humana Viene Opla Baja Baja Sigue bajando Baja Baja Sigue Sigue Baja 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 No me vienes con esos ojos de buen mazo y sigue bajando Oye Te parto la cara y sigue bajando Hasta donde quiere que baje si estoy en el puente Tírate del puente Los compadres Los compadres Los compadres No se ha muerto Los compadres Los compadres No se ha muerto No Los compadres Como baila rica la taimana La caimana La caimana Bayamo Tiene dos cosas Que nos la tiene en La Habana Una historia muy hermosa y una rica La caimana Como baila rica la caimana La caimana Todo el que llega Bayamo Monumento nacional Busca rica la caimana Solo por verla bailar Solo por verla bailar Como baila rica la caimana La caimana Grita Yo no sé que tiene Con todo su movimiento Parece una rana seca Cuando se la lleva el viento Como baila rica la caimana La caimana El día que el flor azotó A Bayamo Y cauto Cristo En baile Se oyó otro grito Y fue rica Que lo vio Como baila rica la caimana La caimana Rita se montó en un buey Y casi se está abogando Y como que ella estende Que no lo viva bailando Como baila rica la caimana La caimana El día que se perdió rica Yo estaba perdido también Rita es una papa frita Que baila cualquier café Como baila rica la caimana La caimana Como baila rica la caimana Oye rica baila la caimana En el parque rica la caimana Como baila rica la caimana En el barrio azul la caimana Un caso ingenio La caimana Como baila rica la caimana Oye mira oye la caimana En el barrio azul la caimana En el parque rica la caimana Como baila rica la caimana Mira oye rica la caimana Como cantar la caimana La caimana, como baila rita la caimana La caimana, como baila rita la caimana Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, si es listo o lindo Y hoy vengo a demostrarte con loca pasión mi amor silvestre Y si tú me desprecias, te juro mi vida, me tiro en el suelo y me pongo a llorar Y si tú no me quieres, me voy a morir, si es listo o lindo, me voy a morir Y si tú no me quieres, me voy a morir La caimana, como baila rita la caimana, como baila rita la caimana Yo chico con lo castigo de video, la caimana, como bailadina, como baila rita la caimana Quédalo Quiereme, cielito lindo, quiéreme Quiereme, cielito lindo, quiéreme El día que yo me muera, se mueren los ruiseñores Y del cielo bajarán otros nuevos cantadores y de verdad Quiereme, cielito lindo, quiéreme Quiereme, cielito lindo, quiéreme El día que un cantador me llegue a coger un fallo Ese día me muerde un caballo y dejo de ser quien soy, si es verdad Quiereme, cielito lindo, quiéreme Quiereme, cielito lindo, quiéreme Yo no canto con muchachos porque me falta el respeto Yo canto con hombres viejos, por si me falta le meto una galleta Quiereme, cielito lindo, quiéreme Quiereme, cielito lindo, quiéreme El porvenir que te espera, las auras te lo dirán Colgado de un framboyán, así con la lengua afuera se ñapió Quiereme, cielito lindo, quiéreme Tu sonrisa más te adorna la belleza que Natura puso en ti cuando te vio nacer así tan femenil Qué linda eres muchacha Qué linda eres muchacha Tu sonrisa, tu sonrisa es esperanza Qué linda eres muchacha Muchacha más te adorna tu hermosura Qué linda eres muchacha La belleza de tu cuerpo Qué linda eres muchacha Qué Natura como regalo Qué linda eres muchacha Puso en ti cuando te vio nacer así tan femenil Qué linda eres muchacha ¡Opa! Tu sonrisa es esperanza Qué linda eres muchacha Muchacha ¡Ay! Muchacha Tu sonrisa es esperanza Qué linda eres muchacha Qué linda eres muchacha Qué Natura como regalo Qué linda eres muchacha Qué Natura como regalo Tu sonrisa es esperanza Puso en ti cuando te vio nacer así tan femenil Yo soy negro nativo de Cuba Tierra de botijas y tambores Pero por mis venas corre sangre De allá, del continente africano Por eso yo bailo afro cuando resumba una botija Por eso me vuelvo loco cuando repica el tambor Cuando siento una botija enreda con los tambores Cojo a mi nera, mi Italia y también me enredo yo Cuando siento que el tambor, el cuero se quiere romper Se me aborroca la sangre y me rompo yo también Se me aborroca la sangre y me rompo yo también Afro cubano soy Afro cubano soy Yo soy negro nativo de Cuba Afro cubano soy Pero por mis venas corre sangre Afro cubano soy De allá, del continente africano Afro cubano soy Cuando siento el tambor enreda con la botija Afro cubano soy Cojo a mi nera, mi Italia y me enredo también Afro cubano soy Mi música tiene el tinto Afro cubano soy Del dolor y la tragedia Afro cubano soy De los sueños de la aurora Afro cubano soy De la luz de las quimeras Afro cubano soy En las tierras del Caribe Afro cubano soy El que no tiene de Congo Afro cubano soy Tiene de Carabalí Afro cubano soy Cubano, 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 cubano Afro cubano soy Afro cubano soy ¡Gracias por ver el video! 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 no quiero no quiero guapara 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 que iba a parar y parar era conde Tu sonrisa más te adorna la belleza que Natura puso en ti cuando te vio nacer así tan femenil Que linda eres muchacha Que linda eres muchacha, tu sonrisa es esperanza Que linda eres muchacha, más te adorna tu hermosura Que linda eres muchacha, la belleza de tu cuerpo Que linda eres muchacha, que Natura como regalo Que linda eres muchacha, puso en ti cuando te vio nacer así tan femenil Que linda eres muchacha Tu sonrisa es esperanza, que linda eres muchacha, muchacha, ahí, muchacha Tu sonrisa es esperanza, que linda eres muchacha, muchacha, ahí, muchacha Tu sonrisa es esperanza, que linda eres muchacha, que Natura como regalo Tu sonrisa es esperanza, que linda eres muchacha, que Natura como regalo tu sentí cuando te vio nacer así, tan femenil. Parado en la talanquera me he quedado sin comer, parado en la talanquera me he quedado sin comer. Caramba, caramba, caramba señores, eso yo lo hago por ti, me da pena y me lo callo, también se quedó con hambre en la puerta mi caballo, también se quedó con hambre en la puerta mi caballo. Caramba, caramba, caramba señores, tan vivo como yo era, contigo me he puesto vos, cualquiera de un resbalón, mete la pata en un hoyo, cualquiera de un resbalón, mete la pata en un hoyo. Caramba, caramba, caramba señores, tú me tienes trastornada, yo te lo digo anacleto, échame pa'ca tu boca, te voy a chujar un beso, échame pa'ca tu boca, te voy a chujar un beso. Caramba, caramba, caramba señores, mire ya tú me sorprende, yo no esperaba tal cosa, qué bonita esta la tarde, me voy a chujar un beso, qué bonita esta la tarde, me voy a chujar un beso. Caramba, caramba, caramba señores, no te haga el bobo anacleto, deja las dos ojos a un lado, que tengo guardado en casa, fritura de bacalao, que tengo guardado en casa, fritura de bacalao. Yo tengo, yo tengo, yo tengo que hacer, un traje a la moda, que se ha de romper, cortico de adelante, larguito de atrás, con cuatro volantes, a la que se va. En donde la cena, en casa de Don Juan, oye mira la cena, en casa de Don Juan, en donde la cena, en casa de Don Juan. Muchos se tienen por cuje, y ni de guasimas son, y no tienen corazón, para aguantarme el empuje. En donde la cena, en casa de Don Juan, oye mira la cena, en casa de Don Juan, En donde la cena, en casa de Don Juan, ay en donde la cena, en casa de Don Juan. En casa de Don Juan, en casa de Don Juan, oye mira la cena, en casa de Don Juan, 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 En casa de Adriano, en casa de Don Juan, casa de bienvenido, en casa de Don Juan, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!